Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, quiero compartir con ustedes otro accesorio para los no pocket en esta ocasión les voy a mostrar el lente auxiliar o externo gran angular en el video pasado les mostré los resultados con el lente ojo de pez este lente ojo de pez vale aproximadamente desde la China aproximadamente 9 dólares y este gran angular aproximadamente si no recuerdo unos 13 o 14 dólares igual abajo en la descripción quedan los enlaces donde pueden conseguir estos accesorios y la cámara osmo pocket ahora por qué utilizar un gran angular porque resulta que el lente de este osmo pocket no es gran angular si no estoy mal según la fecha técnica abajo en la descripción puede ingresar a la página DJI el gran angular o el field of view del DJI osmo pocket es de aproximadamente del 80% y este accesorio nos permite que tengamos ya un punto o ángulo de visión o field of view mucho más amplio bueno tampoco tan mucho más amplio pero sí un poco más amplio del 100% así que hay un pequeño porcentaje de magnificación que nos permite ver un poco más así que recomendación muy importante esto se debe poner con el osmo pocket encendido o si no pues básicamente el osmo no va a poder realizar lo que es su calibración inicial ya estando encendido primero voy a hacer rápidamente aquí un paneo vamos a poner primero o luego primero hagamos un paneo así que hago un paneo un paneo sin el gran angular puesto pero eso realmente yo creo que podemos ver la diferencia tomando una fotografía así que ahorita tomo una fotografía dejando el osmo en un solo punto y luego ahorita sí con el accesorio ¿cómo se pone el accesorio? pues es muy fácil lo sacamos de la caja ahorita se los muestro más de cerca para que lo vean ya que él por detrás tiene unos pequeños imanes y simplemente se lo acercamos ahorita esto lo hago nuevamente en acercamiento para que ustedes vean lo acercamos y ya básicamente tenemos un poco más de field of view y efectivamente puedo ver que hay un poco más de field of view así que aquí de pronto hacer el vídeo no van a de pronto ver o diferenciar mucho lo que es la diferencia en el field of view sino más bien cuando yo tomo una fotografía dejando el osmo en una misma posición si hay un incremento, un incremento del field of view así que detengo aquí la toma y comencemos primero con la foto dejándolo exactamente en el mismo punto centro, el osmo, listo, resentado cambio a modo de fotografía tomo una fotografía con el gran angular puesto foto, listo, ahorita se lo quito más fácil hacer lo contrario ay, yo creo que yo creo que es más fácil pero vamos a quitar, o sea, si podemos apagarlo teniendo el lente puesto así que lo apago, listo y hagámoslo primero, la foto ayayay no me gustó como se frenó el osmo porque de ahí arrancando listo, así que los centros y busco algo, como va a tener una referencia de donde ponerlo nuevamente así que estando ahí centrado voy a tomar una fotografía listo, fotografía y luego pongo el lente listo y luego tomo la foto vamos a ver encuadro y tomo la fotografía efectivamente como para que ustedes se den una idea sin el lente sin el lente únicamente puedo capturar lo que son los bordes de la pantalla con el lente estoy capturando unos 5 o 6 centímetros más allá del borde así que eso fue todo por este video no mentiras miremos más de cerca lo que es vamos a apagar aquí nuevamente y miremos más de cerca lo que es este lentecito como para que ustedes se den una idea de qué es lo que le estamos poniendo aquí en el extremo a nuestro osmo así que aquí la pregunta del millón a largo tiempo esto es beneficioso para nuestro osmo pocket esa es la pregunta del millón ¿por qué? si le estamos agregando un peso adicional esto resulta que es un sistema mecanizado tenemos unos motores digamos que estamos básicamente desbalanceando el sistema cuando nosotros trabajamos por ejemplo con el osmo móvil normal ya sea el 1 y el 2 para que funcione eficientemente nosotros debemos balancear el sistema cuando nosotros prendemos el osmo pocket él lo primero que hace es balancearse a él mismo calibrarse pero como esto se debe poner después de que se enciende básicamente lo estamos desbalanceando así que aquí en la parte de atrás pueden ver los imanes que básicamente van aquí en este punto así que no sabría realmente a ciencia cierta si esto sea bueno o mal utilizarlo ¿por qué? porque la pregunta es básicamente metámonos en la página de DJI y ni siquiera los mismos fabricantes de este aparato venden estos dispositivos tampoco venden los filtros como tal sin embargo otros fabricantes si lo venden pero no hay como información muy clara de que si se puede o no utilizar estos componentes así que aquí quiero prender rápidamente nuevamente mi camarita ya que no sé si es que tiene un poco de mugre o se está quedando como medio pegado vamos a moverlo aquí rápidamente a ver si siento ya que tengo que tiene como un poco de polvo vamos a ver si se queda frenado otra vez o no no, ahí giro normalmente así que eso fue todo por este video espero que opinen qué tal les parece estos accesorios para lo que es el Osmo Pocket ¿qué piensan ustedes? ¿es bueno? ¿es malo? ¿vamos a terminar dañando nuestro Osmo Pocket o qué? hasta la próxima like, like, like y muchas gracias